a un vuelo a China, bueno, a participar y que viera participar a su hija en las Olimpiadas de China. Hola amigos, ¿cómo están? Saludándolos aquí su amigo Francisco Gutiérrez con una experiencia más de vida. En esta ocasión quiero contarles cómo, por medio de un grupo de la organización, mandamos al papá de la gimnasta Marisela Cantú, que participó en los Juegos Olímpicos de China en el 2008, lo mandamos a ver competir a su hija. Obviamente él no se lo esperaba y fue todo muy circunstancial, pero es una de esas experiencias de vida que tengo y que como en otras ocasiones les he compartido, como el día que fui a una cena donde estaba Barack Obama y como algunas otras que les estaré compartiendo, como también anduve en un evento de Latin Grammy en Los Ángeles, en una feria de libro por ahí en Hollywood, eventos circunstanciales, pero que los recuerdo con mucho cariño. En esta ocasión les contaré cómo fue que logramos mandar a Ricardo Cantú, papá de la gimnasta Marisela Cantú, a un vuelo a China, bueno, a participar y que viera participar a su hija en las Olimpiadas de China. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, para que puedas estar recibiendo notificaciones de los videos que vamos subiendo. Comenzamos. Pues bueno, antes que nada, ¿quién es Marisela Cantú Mata? Pues es una gimnasta mexicana que nació en 1990. Su carrera deportiva ha sido muy, o fue muy prolífera, considerando que México no es, la gimnasia no es un deporte muy, vamos a decirlo, masivo. Pero ella, por palabras de su papá, pues desde chiquita entrenó. Su papá Ricardo Cantú, ingeniero de diseño, compañero mío por muchos años, pues nos platicaba de todas estas travesías, de todo lo que implicaba, de todos los sacrificios, ¿no? De todo lo que implica llevar a un deportista al alto desempeño. Pero volviendo un poquito a Marisela Cantú, ella participó, nos representó a México en las Olimpiadas, o en los Mundiales de Dinamarca, Alemania, Londres, Holanda, Japón, entre 2006 y 2011. Fue a los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Quedó en octavo lugar en el aparato que le llaman el caballo. También participó en Juegos Panamericanos del Brasil 2017, donde obtuvo medalla de bronce en equipo. En México 2011, también con medallas de bronce por equipo. Y fue a Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Colombia 2006, Puerto Rico 2009. Y logrando buenos lugares, ¿no? Entonces, lo último que sabemos de ella, de su carrera, es que quedó en primer lugar del Hexatlón en la versión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ella estamos hablando. Una muy recordada deportista mexicana que nos trajo glorias. Pero ahí va la parte, ¿no? Pues yo trabajé o trabajamos con su papá, Ricardo Cantú. Entonces, en ese entonces, pues como todo papá, orgulloso de su hija. Preocupado también, porque imagínense todos los viajes. Aunque era un atleta de alto desempeño, pues el gobierno no cubría 100% de todo lo que se necesitaba para mantenerla en competencias, ¿no? Nos platicaba también todos los sacrificios que implicaba entrenar, llevarla, ¿no? Pero bueno, obviamente ese es un tema de ellos. Y como sabemos, llegar a esos niveles, pues implica muchos sacrificios de todo tipo, ¿no? De la deportista, de la familia, del entorno. Pero bueno, nosotros muy orgullosos de ella como deportista. Y en el periodo que trabajamos con este Ricardo Cantú, un buen colega, compañero nuestro. En ese entonces yo les platico. Yo trabajaba, o bueno, estaba en este grupo de latinos, ¿no? Latino Affinity Group, que fue el que me llevó a donde conocí o estuve presente en una escena con Barack Obama, entre otras cosas que les estaré contando. Pero en esta ocasión, pues nos enteramos, ¿no? Ricardo nos platicó de que su hija iba a China, a las Olimpiadas, pues cómo no, como regia. Y yo estando acá en esta área metropolitana de Nuevo León, en Monterrey, pues obviamente era un tema aquí local. Entonces, nos platica Ricardo, que va a las Olimpiadas. En ese entonces teníamos sesiones mensuales con el Latino Affinity Group. Por llamada platicábamos qué eventos hacer. Y entonces me toca ir a San Diego, al evento donde conocí a Barack Obama, que de hecho por ahí les dejaré la liga. Y si no lo han visto, pues se los recomiendo. Fue una muy buena experiencia. Y Meli Teriano era el responsable del grupo y que traía todas las gestiones. En ese entonces la organización invertía dinero en patrocinio y en todas estas cosas para sobresalir con la marca, ¿no? Entonces me entero que nuestro compañero, pues no iba a ir a ver a competir a su hija. Contacto inmediatamente a Meli Teriano. Le digo, oye, ¿qué crees? Un compañero nuestro, su hija, es gimnasta olímpica que va a ir a las Olimpiadas de China. Y él no va a ir, ¿no? Porque obviamente todos sus recursos estaban enfocados a su hija, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, espérame, déjame ver qué podemos hacer. No, pasaron un par de semanas. Tuvimos una sesión. Recuerdo que tuvimos un face-to-face, lo que le llaman un evento face-to-face en Boston. Y lo vi. Y le dije, oye, Mel, ¿cómo ves? ¿Crees que se puede hacer algo? Y me dijo, sí, ya lo platiqué. Y creo que le podemos patrocinar el vuelo y las entradas para que él vea a su hija competir, ¿no? Como compañía nos daría muchísimo gusto. Y entonces me encargó la tarea de ponerme de acuerdo con Ricardo Cantú. Y sí, recuerdo que llegué, platicamos. Oye, Ricardo, pues la organización a través del grupo de latinos quiere apoyarte, ¿no? Y en reconocimiento a tu hija y al esfuerzo, pues te quiero ofrecer vuelos, hospedaje, comidas para ti y para tu esposa, para que puedas ir a ver competir a tu hija, ¿no? No, pues no les platico la emoción que eso causó. Por temas personales y obviamente, pues tenían niños chiquitos y demás. Su esposa no pudo, no pudo decidir o no, que no fuera, no pudo ir. Pero Ricardo, muy animado, tomó obviamente, pues el vuelo. Y recuerdo, por ahí voy a buscar la foto y la voy a pegar aquí. Fuimos un grupo de compañeros al aeropuerto a despedirlo cuando iba a ver competir a su hija. Pusimos un letrerito de buen viaje y todo. Pero aquí la parte de mucho gusto de la anécdota es cómo el mundo es tan pequeño y tienes al lado a un compañero. Por ejemplo, tengo a él, papá de Marisela Cantú, pues gimnasta de alto desempeño en ese entonces, que le pudimos a través de este grupo en el que participaba patrocinar la vuelta y que fue, y de hecho por ahí nos compartió unas fotos, vio a su hija. Imagínense como papá, nada más quiero que hagan ese ejercicio de imaginación. Si de por sí la muchacha de alto desempeño logra lo que logra y tú como papá puedas ir a apoyarla, pues creo que esas son de las cosas que seguramente están cargadas, están en sus recuerdos. Y me da mucha emoción saber que yo fui partícipe de esa emoción que se van a llevar ellos juntos hasta la muerte. Tiempo después, regresó, nos contó, fue toda una experiencia. Nosotros mandamos la información para que se publicara en los periódicos o en la información general de la compañía. Se publicó como tal, la hija Maricela Cantú, hija de nuestro compañero ingeniero de diseño Ricardo Cantú, participó en las Olimpiadas, quedando en un lugar destacado. Entonces, en general esa fue la experiencia, fue muy padre, muy gratificante poder apoyarlo, y que fuera parte de esa emoción. Y como les digo, el mundo es pequeño, pues no sabíamos, él era muy callado en ese aspecto, pero ya con más confianza nos platicó, y afortunadamente en base a esa confianza pudimos hacer juntos ese tema como organización, mandarlo a que viera a su hija. Pero les comento, compañeros míos, tenemos a otro que yo les platicaré un poquito esa anécdota, igual en mi canal de Facebook y en el YouTube pueden ver una entrevista con Pablo, Juan Pablo Torres, el niño campeón de 97, en donde con un batazo de él logramos las ligas mayores aquí, en México, después de 40 años, si no mal recuerdo. Y es compañero nuestro también. Entonces fíjense qué tan pequeño es el mundo, que lo tienes sentado aquí, platicas con él, y es también una figura del deporte, ¿no? Recordada, ya los invitaré, bueno, por ahí hay una entrevista con él, seguramente lo volveremos a invitar en una sesión para que nos platique nuevamente todas esas experiencias. Les platico también, otro compañero nuestro, es el que se le reconoce como uno de los originadores de la Ola, Coca-Cola, le dio algún reconocimiento, aquí en los estadios universitarios de la Uni, él apasionado del fútbol americano, y en los inicios fue, y se le reconoce, él le decimos el pajarito, ya ahorita actualmente jubilado, pero fue compañero nuestro mucho tiempo. Él fue precursor de este tema de la Ola, y tiene periódicos, entrevistas, y donde se le reconoce como uno de los precursores, ¿no? Y está sentado aquí, estaba sentado aquí, enfrente de nosotros también. Entonces, el mundo es pequeño y es de anécdotas, yo quiero compartirles con ustedes las que me han tocado a mí, y que he podido participar con amigos como estos, que me da mucho gusto, y que ahorita a través del canal, y a través de estas experiencias de vida en la manufactura, pues las estoy compartiendo, ¿no? Hay gente, misma familia mía, que tal vez no sepa muchas cosas de lo que he pasado, y con esto recuerdo, me sirve para recordar y me sirve para compartirles. Pues, sin más por el momento, los dejo, los invito a que sigan viendo y se suscriban a mi canal, va a haber más experiencias de este tipo, va a haber experiencias profesionales en el tema de la mejora continua, y experiencias relevantes que me voy a llevar hasta la tumba, y con mucho cariño. Muchas gracias, y los espero en el siguiente video de experiencias, donde les contaré cómo llegué con un All Access, con un evento, con un pase VIP, a conciertos de Latin Grammy en la ciudad de Los Ángeles. Muchas gracias, y los espero en los siguientes videos. No dejes de suscribirse, suscribirte, activar la campanita, para recibir las notificaciones en cuanto subamos videos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!